Música Daniel, ¿dónde se produce la Bunker 5100 Sports? En Gobernador Galvez, Santa Fe. ¿A qué público va dirigida? El público destinado para esta embarcación es el público que recién empieza en la Náutica. Porque es una embarcación buena, vale el mismo precio que podrías conseguir una usada y por otra parte es una embarcación que conjuga lo familiar con la pesca. Música ¿Cómo son las líneas exteriores? Las líneas exteriores son muy modernas y siguen las líneas de la tendencia mundial de diseño. ¿Me hace eso un descriptivo de las comodidades interiores? Para empezar, el punto a destacar es que tiene el piso un muy buen piso matrizado con los laterales con bolsillos también matrizados, los cuales son atérmicos. Es decir, en el norte del país donde el sol pega y muy fuerte, uno puede estar descalzo en esta embarcación sin que te queme los pies. Por otra parte, tenemos una tapicería muy completa con asientos y respaldos de popa, asientos y respaldos de proa. El tapizado también no sufre el aumento de la temperatura en exposición al sol. Música ¿Qué opcionales ofrece Náutica Aire Libre para este modelo? Para este modelo ofrecemos luces internas LED, por otra parte, equipo de música, capota, ecosonda, radio VHF, bomba de achique, llave de corte y cualquier accesorio a cualquier pedido del cliente, como por ejemplo escaleras, agarraderas, posacañas, posavasos, una mesita de popa que queda hermosa. Y tenemos muchos opcionales más que van a hacer que la lancha sea muy cómoda y práctica para el cliente. Música ¿Cómo es estructuralmente la Bunker 5100? Las características de construcción tienen un tren de laminado muy bueno, aprobado por prefectura y con una capa de fibra más de lo que exige prefectura. Tiene doble fondo con cuadernas de fibra de vidrio y por lo tanto el piso no va a tener problema como podrirse la madera y demás cosas. Estructuralmente es una embarcación robusta, es una embarcación que al tener una kit en B la navegación va a ser muy buena. Y por otra parte, desde un 40 HP, esta embarcación navega muy bien con cuatro personas. Música ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia que permite y qué es lo que a tu criterio es la potencia ideal? El rango de potencia que permite la embarcación es de 40 a 90 caballos de esfuerzo. El astidero y nosotros también recomendamos de 40 a 60. Más de 60 no es necesario. Música ¿Cuál es el servicio técnico que ofrece Náutica Aire Libre? Para los cascos nosotros ofrecemos, en cada service damos la opción al cliente de poder hacerle un pulido completo, de encerar la embarcación, de hacer limpieza de tapizado profundo. Por otra parte, en lo que respecta a los motores, somos servicio técnico oficial de Mercury y hacemos servicio técnico tercerizado, oficial también, de Evian Rude o de Yamaha. Música ¿Cómo se comercializa la Bunker 5100? Uno de los métodos que tenemos es el mejor precio de contado de efectivo, que arrancamos desde los 8.600 dólares en la embarcación completa, lista para navegar con un motor Mercury 40 HP de dos tiempos. Por otra parte, tenemos la opción de hacer una entrega en efectivo o en cheques y financiación en cheques. También toma de usados. Y por otra parte, tenemos lancha plan. Le permitimos pagar la lancha, el 100% de la lancha, en 50 cuotas. Música 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 Daniel, gracias por toda la información y por dejarnos probar este modelo y te hago entrega, como hacemos habitualmente, de las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias, Horacio. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. En Aguas del Paraná, frente a Posadas Misiones, probamos esta Bunker 5100 Sport. Paso al comentario final, enumerando como siempre lo hago, las características generales del modelo. Tiene una eslora de 5 metros 10, manga de 1 metro 91, puntal 92 centímetros. El calado del casco sin motor es de 25 centímetros nada más. El peso de la embarcación es de 390 kilos, el rango de potencia admisible va desde los 40 a los 90 HP. El combustible se almacena en tanques portables y la embarcación está habilitada para transportar 6 personas. La Bunker 5100 tiene un fondo en B que va moderándose hacia Popa, lo que le permite una navegación suave al tiempo que puede operarse satisfactoriamente con bajas potencias, como habrán podido ver. El interior, muy cómodo para su eslora, puede configurarse con dos butacas adelante o dos asientos back to back. La Bunker 5100 está construida de modo artesanal, con fibra de vidrio y fibra robin y tiene piso matrizado. Vuelvo a recordarles el peso de solo 390 kilos, lo cual permite remolcarla en un trailer con absoluta facilidad. La prueba la hice con la menor de las potencias, con 40 HP y dos personas a bordo. El motor instalado es un Mercury 4 tiempos con 747 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 93 kilos. A 4000 vueltas desarrolló una velocidad crucero promedio de 20 nudos. A fondo el motor dio 6000 vueltas y alcanzamos los 26 nudos. Con un consumo estimado de 7 litros hora. En caso de una mayor necesidad de carga, puede subirse la potencia hasta los 90 caballos. Concluyendo, la Bunker 5100 Sport con 40 caballos de potencia es un lindo conjunto para navegar de modo económico y que además mantiene una excelente relación precio-producto. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.